Si, si que gogazo Torres, menos mal, menos mal que gogazo Fullpick te pone, que te joda Darno, que te joda a ti y a tu familia No voy a decir nada, no voy a decir nada Que pesao Chicos, nuevo video de youtube, hoy tenemos un nuevo episodio de la serie Derroto Super Saiyan sin perder, episodio numero 7 si no me equivoco Y estamos con, Torres Vamos, vamos a hacer otra cosa, no? Si, si, hay que cambiar Ah, bueno, tenéis aquí, hostias, que diada, espérate que no lo estáis viendo Ahora si, tenéis aquí los retos de la ruletilla Tenéis aquí los retos, si queréis ver cada uno, os paráis y os veis Así que vamos a la primera ruletilla Vale, primera ruletilla, antes de nada, antes de darle Suscribiros, por favor, chavales, que no cuesta nada Nada de 24.000, está pillando dos videos, 10k de visitas por video Por favor, suscribiros, que es gratis Y a ver si llegamos a mil likes en el video, que nunca he llegado a mil likes, creo, en mi vida ¿El qué? De normal, likes Unos 500, 600, por eso digo mil, mil se puede llegar Si llega a 900, me da brocanas de YouTube Va a llegar de calle, entonces Vamos a darle a la primera ruleta Ah, desafíos, eh, ha girado muy poco Ha girado muy poco, eh Vale A ver, puede ser peor Vale, bueno Tienes que dar un Brissi o un Mustific Primera partida, primera partida ya en Grand Champion Recién subido, eh Bueno, vamos a dar margen de primera Dime Una preguntilla Dime, dime A lo de Brissi y Mustific ¿Puedo hacer un Sealing Mustific? Vaya puto tiro apegado, ¿no? Me está metiendo bastante damazos Es que no me esperaba que me tira tan fuerte, tú ¿Qué estabas diciendo, perdón? Te puedo hacer, en plan, un Machi, pero lleno desde el Sealing Sí, 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 de todos tipos Y si uno lo consigue, también lo intentamos quedado al otro Pero bueno, el objetivo es ganar, eh Ahí está, perfecto, primer Musti Primero intento Primera mierda No hay patria No pasa nada Me va a piquear nadie, eh Oye, oye Otra vez, no Ojo No tengo gusto Yo quiero marcar primero, así que vamos a marcar Empatamos Metemos Contrao todo, ¿no? Sí, por eso, que aquí Estos no contrabamparan nada más, eh Tira de mierda Open Métela, métela Tirito ahí con tu cámara, espectacular Porque estás grabando, ¿verdad? Estoy grabando, sí Madre, era una forma de preguntarle para operarlo, eh ¿Cómo usa el aero? Unas ruedas pintadas en una cuenta nueva, que es un super cuenta No, pero vaya mierda rueda, eh A ver, no están... Podrían ser peores, ¿sabes? Ya, la verdad es que sí A ver, nadie Vamos a esperar que la toque Me da regada Un toquecito para arriba Este se tira Se la gano Mete gol A ver, me lo he intentado cargar Tira el córner Un toque humilde, eh Dios te, medio Cada vez van a ser los retos más difíciles Eso está clarísimo, eh Está muy claro Te moriste, bro Me han asesinado Joder, qué pesado, tú Estos más pesados que los de 2K No puedo Oye, oye, oye Oye, no, eh Yo me he ido, eh Me estoy atrás, ya Ahora, también te digo que venimos de no jugar Tú recién despertado, o sea que Quiero haber dormido 3 horas Así que venimos a dar espectáculo hoy, eh Mecánicamente Joder, bro, pero esto es en Grand Champion De verdad, esto es Grand Champion 1, ¿no? Porque controlan bastante bien, eh Lala Bueno, pues me han follado Bueno, le he dado Voy a por bus Estamos perfecto Vamos allá Tiempo, tiempo Hasta luego, bro Mi planeta me necesita Mételo a tu banda Bueno, vaya mierda, ¿no? Durísimo Está bien Está bien Mira que va a chutar, eh Realmente digo Sí, ¿verdad? Bueno, 1-1 Tres minutos Cuanto más tardaremos en meter Más tardaremos en En probar el Squishy El... El... No sé hablar, tío El Musti y el Drizzy, tío No, no sé hablar Yo te he dado Hay que me ha fauneado Entonces Me morí Joder, ya ha pasado casi medio partido, bro ¿Medio? Me ha venido el tío aquí Oye Tuya, tuya Yo me voy de ahí, la verdad Vale, la metes, la metes Vale, estamos fatal, eh Estamos muy mal, eh Estamos muy mal, eh Todo muy mal Estamos fatal, eh Este partido... Este reto va a ser no perder, creo ya Ya está, eh Este partido Porque madre mía Menos mal, tú Vale, yo metería Por si acaso Por como estamos Meter uno mínimo, eh Más Hay que meter uno Lo siento mucho Pero yo no me da juego, eh Hay que confiar entre nosotros En nosotros mismos Ves a la izquierda, mira esto Lo tengo Lo tengo Espetacular, eh Lo tiene, eh Tuma Como que tiene Espetacular No, no lo tiene Tu mete, eh Si se puede meter, se mete Vaya puto Fisto y me ha pegado Menos mal, buen pase Te raguea, el tonto, eh Me roba el bust Te la pasa Te va, te va Puesto y media Uy, 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 uy Ay que mierda, no? No se girar coche, tu La metes Tu vaya puta Oye, oye Oye, oye Oye, oye 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 No esta fuerte, eh Te va, te va, te va, te va Te va, te va, te va No, no estoy fuerte, no, no estoy No estoy Eh, me la ha parado No, no, no te la ha parado Como que no, si Has salido hasta la naranja No, no, no Ya te digo yo que no te la parado No, no Yo Voy a ver la Ripley, eh Voy a ver la Ripley No te la ha parado Oye, oye Que no metemos Me estoy, me estoy empezando a cagar en todo ya, eh Hay que meter uno mínimo Sí, ya Oye, oye Me tira el pesado, tío Oye, dejadme, eh Me esta costando ganar Oye Ya, ya, ya Si que llego, pero Claro Toma He hecho por lo mismo No tengo bust Ojo El torres pick no cuenta con un busty, eh No, ya Que tiene bust ¿A ti? Pues bueno, no le da, no, directamente Yo tampoco Todo va a ser turismo Madre mía, este partido Corta, corta, menos mal Bueno Un poco tinky Tampoco esto tinky winky, eh Ayuto Es free Es free, es free Como un cayuto No, 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 no Está bloqueando la portería perfecto, vamos 20 segundos y vamos 2-1 solo tú Buenos días Ahí está, me dio Es free, es free Es free Joder, no hemos tenido No hemos tenido ni una puta chance, eh Como tal Ala, lo he bloqueado Cuidado A ver, a ver, a ver, a ver Voy a meterme de la peda Hay reto Yo voy a ganar Pues no, pues no Pues no A ver, lo que vamos a hacer Es que no ha habido ni una chance Es que este partido ha sido un partido de decadentamento, eh A ver, yo tiene una chance Lo que pasa es que estoy empanado A ver, si no hacen forfeit Ah, tío A ver, yo El reto este Vamos a intentar mantenerlo para el siguiente Junto con el que toque, ¿vale? Pero viendo el nivel Hostia, hemos puesto retos muy difíciles, eh A ver, vamos a ver la ruleta Pero vamos ¡Pegunda ruletilla! Le doy Cuidado Realmente digo que hay retos Que si vemos que vamos perdiendo Obviamente no lo vamos a hacer Y vamos a intentar hacerlos Pues más adelante, ¿sabes? Joder, tenemos que hacer O un doble... O doble reset No sé si habéis visto este Que sale aquí Un minuto torres teclado Está quemando Cuidado con ese, eh Si sale Mapa de Harrowing, eh Bueno, reto doble reset Que nos va a tirar la conexión Reto doble reset, o... O masti Bueno, ya de primeras ya se está viendo Que espacio no nos va a nadar, eh No sé si has visto como Me han bodado los dos Lo de que no tenga ni flip Si Mete, mete Ahí, ahí, margen Cuanto antes tengamos margen Antes, antes... Hombre, es que creo que la rueda de atrás Hombre, la has dado A ver si le da con la rueda de atrás No, le he dado con la rueda de atrás Vale Si metemos dos de margen al principio Luego ya... Vamos descansados, ¿sabes? Al final no me ha guardado la replay de antes Se me ha olvidado, tú Tuya? Que bien, otra Ayuda Toma Tengo 0 Llévate la No, le da Ay... A mi me han robado el boost, eh Te va a tirar, ¿no? A ver, eso ha sido avaricioso, eh Si? Si, si, pero no pasa nada Yo te perdono porque te va... Mete la, anda Oye, oye Dos de margen Dos de margen Dos de margen Dos de margen, tres Musti? Si, si Nooo 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 Joder, a mi no me ha dejado el partido Toma Coño A mi sea Voy a matarle, para que tengas open No he podido matarle Se la para, tío Ay, que pena Era gol, eh Coño, coño Este boost en mi, ¿vale? Por permiso, ¿sabes? Voy 8-0, eh Dale otra Y otra Y otra Y otra Y este es mi momento En tu momento Increíble, te va No me la ha dado, tío No me la ha dado, tío No me la ha dado, tío mal No llegué a dar y hubiera dado mejor Hostias Estoy en el tío Oye, pero ¿por qué son gente tan pesada ahora? Oye, tío No, no, no No me la ha dado No me la he dado No me la he dado No me la he dado Oye, la he dado Oye, la meto No, no Este jugón. Va a ser lamentable esto. Un fake, un fake. Izquierda, izquierda. No, no, izquierda. Claro, pues voy izquierda. Madre, vaya pepo, bro. Que perfección. A ver, no era ni prácticamente mustyoso, pero bueno. A ver, es que me ha venido un pepo, bro. Pepo ni pepo. Hombre, se ha tocado el techo y todo, eh. Cuidado con eso. Que tiraco vas a meter, cabrón. Oye, esto de verdad es QC1, porque yo de verdad pienso que no lo es, eh. Ese tío desde luego que no es QC1. A ver, 1300, claro, Smurf, ¿no? Joder, tío. Mira como va, tío, se da peda todo. Estos son mejores que los de mi rango, bro. Vale, vale. Perfecto. Perfecto. Perfecto, ni uno. Ojo. Es tu momento, eh. A doble res o más, sí, eh, recuerda. Oye, tío. Es que tengo las manos muy frías. Hace un furio aquí, también te digo. Me cuesta hasta darle para hacer esto. Sí. Déjala, hombre. También. Pancaque. Sí. Bueno, a ver, aquí están habiendo tries, al menos, eh. Perdón, perdón. Sí, sí. 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 Bueno, para el otro lado, tú. No, no. Mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Ataca, ataca, ataca. Ataca tú. Madre. Vamos a ver si te la dejo perfecto. Mira que fake. Atento. Sí, sí. Qué ritmo, Karen Bay. Madre mía, la verdad. Es delísimo, tío. Espectacular. Me espero, me espero. ¿La meto? No, no. Para mí, para mí. Esa, eh. Mira esto. Qué calidad. Cuenta, eh. Ya va a ser como mi cuenta, eh. Pero, ¿por qué no ha salido fuerte? Bro. También te digo una cosa. Yo creo que voy a ir a por Edmusty ahora, eh. Porque no... No está saliendo las cosas como uno quiere, eh. A ti. ¿Por qué bote? ¿Eh? A ver, Mati. A ver, Mati. Qué tristeza, tío. Eh, reset con stall, eh. Cuidado. ¿Has visto eso? Mira, mira, mira. No, no lo he visto, a ver. Reset... Y stall. Jodazo. Increíble, increíble, tío. Joder, tío. Cómo está costando, también te digo. No nos ha tocado ningún maldito, eh. Oh, no hace por fin. Vamos, vamos. Derecha, derecha, derecha. Uy, uy. Sí. Es momento de cumplir uno, al menos. Es muy lamentable, eh. He matado al portero. Te va. Me va, me va. Maida, a mí también. A ti sí que te ha ido. Joder, tío. Pásame de atrás, pásame de atrás. A ver si puedo. Ah, si tuviera. Este Grand Champion 1, yo no me lo creo, eh. Cómo está jugando este tío. No, no. Ese tío es Smurf. El otro sí que tiene más pinta. Sí, cero. Yo no sé ni qué voy a intentar hacer aquí. No, 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 no. El canelo literalmente. Sí, sí. Quita, quita. ¡Hijo de puta! ¡Eres un cerdo de mierda! Eres un cerdo de mierda, tío. Eres un cerdo de mierda, tío. ¿Qué haces? Un cerdo de mierda, tío. Sí, sí, sí. No, no. Sí, 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 sí. ¿Para mí? ¿Para mí? ¡Madre mía! ¡Qué lamentable! ¡Qué espectáculo! Eso no se ha visto, ¿vale? Oh my God, lo habré puesto tu cámara espectacular, tú. No, ¿por qué? Oye, pero esa robada. Esa robada, hijo de puta. A ver, sé que, sé que... A ver, también tenéis que entender que ahora cada vez nos va a costar menos hacer los retos. O sea, mirar qué rango nos ha tocado. Esto es difícil de sí. Es difícil de sí. Tenéis que entender que estamos súper mal. Sí, eso también, en verdad. Ahora mismo somos básicamente una mierda. Vamos a intentar hacer estos dos retos juntos los que vienen a la siguiente. Vale, le damos a la ruedilla. Si en el quinto partido no hemos hecho ninguno de los dos retos estos, estos dos retos son para el quinto partido. Vale, y no habrá ruedilla. ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Vale, tengo que hacer pinch, doble reset y... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, otra morph creo, eh. Pero bueno. Campionada tercera temporada. Deja la izquierda. Vale, hay que hacer o pinch, o doble reset, o... Creo que otro pinch, o doble reset, o bridge y musty. Vale, empezamos perfecto. Era un fake. ¿Bueno? Yo estoy cero, eh. La verdad es que la voy a meter, eh. Bueno, pues no. No la voy a meter porque soy mayor. ¿Sabes qué gracia que la has dado? No la he podido matar, pero... ¡Ojo! Es tu momento. Tienes mucho tiempo para hacer lo que te salga de la polla. Sí. Qué mal. Lamentable, ¿no? Es que me he quedado pensando... Mete, mete un gol. Uno sí, al menos. Bueno. Está ahí de arriba. Pues nada, me he cargado uno. Tienes tiempo. Yo no tengo boost, pero bueno. Lo tengo. Y te das chances para ti. Yo no puedo jugar, eh. Ya. Ojo. Musty. Eso cuenta, eso. Qué jodazo. Eso cuenta. Ay, Dios mío. 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 Bueno, voy yo. ¿Cómo? Claro. Bueno, era un pasaco teledirigido. Me han faltado las comps, eh. La verdad, no te voy a engañar. A tu machine. Me han... Me han pedo. No va a gol. Yo quiero meter uno antes, eh. Ya, ya. Pues... Vamos. A ver, bueno. Madre. ¿Por qué le ha dado? Si no me hacía el doble ahí, eh. Pero este... Este tío también tiene que ser en Morph, eh. No me creo que un GC1 puede... Es que ni en 2000 puntos vuelan tan bien, bro. Así que yo entiendo. A ver, a ver. A ver. A ver, ha podado muy bien el tío. Ese punto creo que es, ¿no? No, el otro. El de 1300. No lo sé. Pues quizás me equivoco, eh. No sé. No sé. A ver. Gran Champions la Season 13 de la antigua, eh. En plan... A lo mejor lleva sin jugar y ya está. Qué pesado. Esa es buena para ti, eh. Puta, hijo de padre. Qué barbaridad. Esa no es tan buena. Qué mierda, eh. Te lo ha pedado una barbaridad, la verdad. Ya, la verdad es que sí. Te va. Es que... Es que cómo coño vas a hacer un doble reset? Voy a intentar el pinch. Creo que es lo más asequible. Ala, me ha empezado otra vez, tío. Abasto, va a subir. Oye, oye. Oye, no he tenido reset, eh. Tío. A ver. Te prejampea, tú. Pero desde su campo, eh. Joder. Es que iba a hacer un musty, pero... Es que no... Es que no puedo. Es que el tío ya se ha tirado, bro. Creo que no hay chance. ¿Eh? Oye. Joder, bro. Me cago de la puta el puto rebote, tío. Ha tocado el techo y se ha hasta despegado, bro. Joder, tú. Tiene nada, ¿no? Tiene el pinche. Oye, vaya pepo ha pegado a este tío, ¿no? Lo ha tragado. Lo ha tragado. Va, eh. Espérate, musty. Sí. Esa es buena, eh. Venga. Oye, tío. No me puedo creer. ¿Cómo no han tragado eso? Vaya puto musty de la escuadra era eso. Me cago de puta, tío. Qué barbaridad. Derecha, derecha. Espérate que está este tío aquí. Toma. Ala, sí, tomo. Sí, sí. Ay, qué mierda. No me lo puedo creer, tío. Es mi self boost. Estoy triste. Es free. Me cago encima. Esta 20-1-0 a mí me da siempre mucho miedo, eh. Pero bueno. Joder. Pensaba que se tiraba. Me he cagado. ¿Dónde voy? El tío este no se ha ido. No sé. El tío este no se ha ido. Pensaba que le iba a controlar algo. Es muy fácil para ti, eh. Qué espectáculo. No, yo creo que la clave está en no decir nada, eh. Pues sí. Hicemos fácil y tal. Sí, sí, sí. Vamos a presionar otro, eh. Me voy a follar. Me voy a clipear. No tengo boost. Sigue, sigue ahí. No tengo boost. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Allá voy. Me han matado. Menos mal que eres un ataque. Tiene gusto que tirar, eh. Se tira, Momo. Esos tíos se tiran... Da igual, ¿no? Esta vez está bien, bro. ¿Quieres vendas? Un poquito, por favor. A ver, espera. Deja despacio, bro. Un momentito. Paso por el otro lado. El robot de boost. Vale, me la llevo. Es muy free. Mucho tiempo. Demasiado. Pero demasiado. Te va, te va, te va. ¿Qué el tiempo dice, tío? No puedo matarlo, tío, además. Miradlo. Tira tirándose el otro pedazo de simio. ¡SIMIO! ¿Pero eso qué? Es un pinch. Es un pinch. Es un pinch. Es un pinch. Una puta mierda de pinch, pero es un pinch. O sea, no hemos dicho... Cuenta, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Como pinch sí, ¿no? Es un mierda... O sea, es un pinch, pero de mierda. Pero de lo peor que he visto en mi vida. Pero es un pinch. Deja la derecha. Creo que difícil es, te lo juro, eh. Creo que va a ser el siguiente reto ruletilla y... Me va a matar, tío. Además, es que yo me cago un tupú. Ah, no, perdón. Espéramos cumplido el de Musti. Si no fuera porque he metido un pepo, vamos. Oye, 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 oye. Ya lo están viendo, chavales, que es muy difícil. Pero es que no... ¡No desnose tan el balón! ¡Diste Paul! ¡Diste Paul! ¡Diste Paul! Es que te voy a robar todo el boost. Te voy a robar todo el boost. Me parece que me ha pegado el tío. Me ha desestabilizado el coche. Pero en plan, no me ha pegado del todo. O sea, es increíble. ¡Calla! ¡Es mi momento! ¡No es mi momento! ¡No! Sí, es el tuyo, es el tuyo. Así es. Sí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué espectáculo! Sí, sí. Ya sabía como que me ha dado. Espérate. La mantengo, eh. La mantengo, la mantengo. Mucho tiempo. Demasiado. Ahora sí que sí. Veinte de boost. Es la tuya, eh. ¡Ojo! No puedo. No puedo. Es que no puedo. Que me comía el balón, bro. Que me comía el balón. Vale, a ver. Usamos la última ruleta. Última ruleta. Y si no, el quinto partido. Incluso el sexto. Quizá lo desedito un poco. Para que no dure 30 minutos. No haremos ruleta. Intentamos hacer el delbriz y el doble restre. Porque yo creo que el pinch cuenta. Aunque lo vamos a intentar. Pero el pinch eso cuenta. Vale, a ver. Siguiente ruletilla. Por favor, dime que no toca el que yo creo que es. Sí, va a tocar. Va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar. Uy. Uy. Vale, vale. Vale, solo puede marcar uno de nosotros. Qué pena. Bueno, pues ruletilla, ¿no? Para ver quién puede marcar. Pues ruletilla. Le doy, le doy. En 3, 2, 1. Vale, añadir que si Torres o yo quien le toque no marcar marca de alguna mecánica. Solo yo puedo marcar. Solo tú puedes marcar. Si yo marco, por ejemplo, en este caso, de alguna mecánica. Sea Adobe Reset o Brizzi barra Musti. Va a contar como de otro reto. Pero para este me tengo que quedar 25 segundos afk. ¿Vale? Está bien, ¿no? Está bastante bien. Madre mía. Contra tu morenico 19 y turbo guisante. Qué caña de esto. Bueno, solo puedes marcar tú. Pero yo, la verdad, si me viene bien la opción, voy a... ¿Sí? Claro, yo ahí no puedo marcar, ¿sabes? Claro, claro. No, pero tiene pinta que dejan espacio, eh. Quizá retiro lo dicho. ¿Eh? O sea, no iba ni a marcar directamente. Tremenda mierda. Hay que meter uno, eh. Sí. Meter uno porque si no turbo guisante nos va a meter la turbopolla. Está bien, hombre. Déjala. Espérate, espérate. No, no, que quizá me... Me quedo 20 segundos afk por esto. Menos mal, menos mal, menos mal. Madre mía. Si me quedo 20 segundos afk me quedo por algo, si no por... Ala. Me ha metido una torta. No puedo meter, bro. Iba a meter eso, pero no puedo. Tienes que meter en 12. Sí. Que quizá me tiro yo, ¿no? Mejor. Me tiro yo mejor. Tienes que meter tú, sí. Mete uno a menos. Ay, que ha llegado. Como ha llegado turbo guisante, tú. Ha ido turbo rápido. Toma. Va a ver. Atrás. Voy a matarle. Espérate. Ha saltado. Me cago en el morenico, tú. Vamos bien. He pegado otro, eh. FKF. Ah, y le he intentado FKF, pero no... Me ha colado. Se le da la vuelta. Este me mata. Creo que era mi compañero de equipo que me ha matado. Más o menos. ¿La pongo medio? Si la dejas... Vale, lo has dicho tarde, la verdad. A ver, robo el boost. Está bien, voy a esperar. A ver. A ver. Open quizás. No sé. No puedo dar otra. No, 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 no. 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 Pido perdón, pido perdón. Este atrás tuyo. Va, este un momento. Oye, pero cómo van, ¿no? Me ha hecho un floating aquí de caridad casi. Te lo juro, tío. Pero qué rango es este, tío. Estamos aquí contra gente picking. Te recuerdo que solo puedes marcar tú, eh. Así que marca, por favor. Es lo que estoy intentando. Tú puedes. No puede ser que tu turboguisante y tu morenico 19 no ganen. Joder, bro. Pero que vuela mejor que nuestros compañeros, bro. Que no entiendo. Menos mal, menos mal. Pero escúchame. ¿Pero quién coño es el puto turboguisante? Va turboguando, tío. El morenico va más humilde, pero vamos. El puto turboguisante. ¿Cómo va, viejo puta, eh? Deja a la derecha. Venga, finiquitas el partido, ¿no? Todo finiquito ha hecho. Toma. Es difícil, yo, cuando tocan techo. Un poquito... Ahí, perfecto. Había hecho el jugo y todo, eh. Fíjate. Eso no era un reto hace un poco. A ver, lo podemos intentar, pero... No era. ¿Esto? Toma, turboguisante pa' ti. Ahora sí. Vale. Espérate que lo mato. ¿Hace el musty? No puedo matar. Es que te entra, mam. Como da you walkie. Me ha tirado pa' de otro lado, tío. Yo qué sé. A ver, os sigo puedo matar. Ahora paso el turboguisante, tranquilo. No, turboguisante. Turboguisante más turbosquivado, tío. ¿Quién estoy flipando? Me la mete gol. No, no, no. Está perfecto, está perfecto. Está perfecto. A ver, al menos, si tú lo marcas tú, cumpliremos un reto. Al menos uno lo habrá cumplido. Bueno, en el pitch también. No, claro, a ver. Este, claro. La vejo a la derecha y me la pasa a la izquierda, pero muy rasa, eh. ¿Eh? Vale. Me folla. Se casca un musty en mi cara, tú. Yo estoy flipándote, tío. No, tía. Le he dado la error sin cara. He matado. He ido a matar a turboguisante. Es mi momento. Oye, tío. Oye, pero tú para quién juegas, tú para quién juegas. Oye, 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 oye. Hostia. Eh, bueno. Cara, es que eso lo puedes marcar tú. Claro, cara. Ven. Oh my god. Este tío. Vaya saque, me ha cascado tú. Sí, esa sí, esa sí, esa sí. No, dale el putote. Ay, mierda. No, llega, llega. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Intenta asustar. Si la pone a medio ahí. Lo único que puedo hacer, bro. Bueno, turbo follado. Ok. A ver, marca otro de por sí. Está bien. Por si acaso. Pero ahora hay que meter. Es que turboguisante te puede venir por cualquier turbogabo, ¿sabes? Claro, tengo aquí un turbogolete. Pobre rico, vamos. Es el cani. Yo soy cani. Sí. 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 Vamos, torre. Por fin. Menos mal. Menos mal. Vale. Ahora la pregunta es. Si nos queda el doble reset, ¿hacemos rubetilla? No, salió. ¿Hacemos rubetilla? Sí, ¿no? Hemos cumplido dos. Falta uno. Vale, vale. Vale. Y si no, quizá hacemos un partido extra para intentar el doble reset sin rubetilla. Vale, torre. Siguiente rubetilla. Le doy. Puede saber lo mismo y en ese caso pues marcaría solo yo, por ejemplo, ¿vale? Sí, sí. Pues venga, pues ahora me toca a mí. Ahora me toca a ti, ¿eh? Ahora me toca a mí. Vale. No, ese va a ser en Murph. Es que 100% no tengo dudas, ¿eh? Lo puedo marcar yo, ¿eh? Lo puedo marcar yo, ¿eh? Lo puedo marcar a ti. Realmente te digo que retos has cumplido tú solo. Porque yo no he cumplido una mierda, tú. Ya. Me cogen y me revientan, pues lo mismo. Ya, tú ya. Ahora sí. Bien, bien. Ahora sí. Lo siento. Me toco. Qué hora que lo sientes. Buen pase, bro. Venga. Venga, te meto. Pues voy para otro lado. Mira, mira, mira. Ya lo tengo aquí. Ya lo tengo aquí. ¡Un musti! Al menos he cumplido mi parte. Espectacular. Ha gozado. Ha gozado. Joder. No me ha matado. No me ha matado de milagro, ¿eh? No me ha matado de milagro. Joder. Vaya partidos, tío. Yo creo que son en Morphos, la verdad. No me creo que estos sean GC1 o GC2, ¿eh? No, va a ir alguno que sí y otro a lo mejor. Pues yo que sé. No habrán jugado mucho. En la Season ya está. ¿Qué otra es tuya? Ya, coño. Quita tú también. No vale, no marco. A ver, ¿me lo puedo llevar? Vale, entiendo. Ahora, ahora. Me lo tomo como uno, ¿vale? Vale. Bien. Muy buena. Me lo he tomado como uno, ¿vale? Buena salvadora. La verdad es que me esperaba, me esperaba que le dices, la verdad. Ya... El girito ahí timidín que han metido. El girito, el girito de confianza. El girito de confianza, se conoce, ¿eh? El girito de confianza que me das y no me das, ¿eh? La ha dejado derecho. Ah, ya voy. Me cago en la puta, tío. No veo. No, sí. Ya está claro que no ves. Me cago uno, eh. Espérate. Un W reset. Se ha intentado, bro. Se ha intentado. Se ha intentado. Se ha intentado, os juro. Porque hace un pinch. No, ¿no? Aunque tiene la portería sola. No. Ahora, has hecho tú un pinch. Hombre, ya, pero... Joder, tío. Qué difícil, eh. Qué difícil está siendo. Vamos a hacer una partida extra. En el cual solo van a ver los highlights, ¿vale? Para no saturar el vídeo. Vale. Partida con los retos de hacer el W reset. Yo intentaré el pinch, aunque todo es hecho. Y aquí vamos a la tryhard. Vale, esa es muy buena. Que viene detrás, también te digo. Ya. Bueno, mira. Musti por dos. Musti por dos. Ha marcado. Ha marcado ya. ¿Cómo estaré poniendo tu cámara? Qué ángulos, eh. Derecha, derecha. Sí, sí. Nos ha tocado Super Sonic, ya. Vale, vale. Pero bueno, no tienen pinta, eh. Yo metí a otro, por si acaso. Vale. O lo meto. Vaya puto mustias metido, ¿no? Bueno. Cuando no lo busco, ¿no? Lo voy ahora. Esa tampoco es mala, eh. Hostia, ahora sí. Es muy mala. Ahora sí que es mala. Vaya pinch. Otro pinch. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Otro pinch. Se la he comido. Se la he comido con patata. No, no. Pero esos pinch, eh. Mira, pa. Es espectacular. Eso ha sido una mierda. Efectivamente. Qué tristeza más grande, bro. Hostia, me la he ganado. Cuidado. ¿Has visto cómo ha dado? Tío, tío. Quita, me cago en todo. Ya, tío. No puedo. No puedo más. Es mierda, eh. Si es que no quiero ni hacer nada. No quiero hacer nada. Llevaros balón por favor. Mira, mira cómo hace dos fakes, ¿eh? Hijoputa. Pero esa es tuya, maquina. A mí se da el boot, ¿no? Para la cambio de banda. No, pero que bate la palabra. Aparta. Me la llevo para la esquina, tío. Se marca en propia. Me la llevo para la esquina, tío. Es más fácil, tío. Es de la esquina, tío. Iba a votar por fate. Iba a votar por fate. Iba a votar por fate. Ah, no. Vale, vale. La puedo derecha. Es la derecha en plan medio. En plan medio derecha, ¿sabes? Lo he intentado. Lo juro que lo he intentado. Pásame. Cambiame, cambiame, cambiame. Tú ya. ¿Cómo que es tuya? ¿Tú ya? ¿Tú ya? ¿Es free? Sí. Es muy free. Claro, yo soy adivino. Yo soy adivino, ¿no? Es clarísimo eso. ¡Quita! No me lo puedo creer. Vale, tú ya, tú ya. ¡Joder, tío! No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. No me lo creo, no me lo creo. No me lo creo, no me lo estoy creyendo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Otra con highlights o qué? Pues como vaya. Otra con highlights, va. Una más. Es que no hay manera, tío. Qué barbaridad. Doble reset, eh. Séptima partida y esperemos que última. Nos ha tocado contra uno que estoy al 90% seguro que va a ser el Murph, eh. El great pull este. Mira, ya de... Free, flore. Un momentito. Yo no sé apodar directamente, ¿vale? Ya... ah, no. Bueno. A ver. A ver, pensad que llegaba. Por eso me tiré en plan, por fortale rápido, ¿sabes? Bueno, pues habrá que meter goles, ¿no? Porque yo esto no lo pierdo. Por aquí. Ha saltado. A comer. A ver, ¿no? ¿Cómo va este tío? No, no. ¿Cómo va? Bueno, pues venga. Pues gol. ¡Oh! Espectacular. Bueno, bueno. Doble reset, eh. Mira, mira, qué locura. Va great pull, eh. Va great pull y va sin... Venga. Por si acaso, ¿vale? Hay que meter uno, ¿sabes? ¿Me entiendes, no? Hay que ganar. No, 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 no. Bro, tío, vete. Te he tomado mal por culo, tío. Te he pesado. No, tío, está ahí. Me tiro. No llego más, eh. Tengo 0. Está bien, estoy otro. Sí que tiro. Sí que llego. Mete, mete. Mete un goguete. Eh, no puedo ni marcar. Pero... No aparece, no aparece. No aparece. No aparece por una que tengo, tío. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué gogazo, Torres! ¡Menos mal! ¡Qué gogazo! ¡Fullpick te pone! ¡Que te jodas, Arno! ¡Que te jodas a ti y a tu familia! No voy a decir nada. No voy a decir nada. He pesado. ¡Te jodan! Bueno, no hay problema. Gracias. Ya está. ¡Menos mal, tío! ¡Ya era hora! ¡Menos mal que has piqueado! Bueno, piqueado tampoco, pero... Me entiendes. Perdón. No, piqueado no. Ya me has entendido. Sí, sí. Todavía he comprendido. No tengo más buf, bro. ¡Mátalo, mátalo! ¿Estás bien, bro? No. La han mantenido arriba. No, y ahora la DS, tío. ¡Qué barbaridad, José Du! ¡Qué barbaridad! Vale. Al menos... Dime que lo ha grabado. ¡No, tío! Que te jodan, es mentira. Sí, sí. ¡Oh, my God! Tío, de verdad, chavales. Lo siento mucho. Quizá no ha sido el mejor episodio de nivel. Yo voy muy acatonado. No, sí. Yo diría que ha sido el peor. El peor con diferencia, pero ya veis que va subiendo el nivel. Estamos, creo que, a una de Grand Champion 2, si no me equivoco. 1555. Ya sostamos a 300 puntos de Super Sonic. Y... Bueno, que... A ver... Ahora, a partir de ahora, los retos van a ser un poquito más fáciles, porque, como veis, es que es muy difícil. Es que es muy difícil. El tema mecánicas es muy difícil. Al menos hemos terminado cumpliendo. Bueno, con más partidas de lo normal, pero hemos cumplido. Y poco más que añadir. Torres ha sacado la polla este episodio, porque yo lo único que he hecho es un misero musti, la verdad. No, no. No, no. Yo he hecho una mierda. Pero yo peor, yo peor. Mira, mira, el doble de resa ahí, repetido. Mira, mira. Pa, pa y pa. Venga, toco. Y poco más que añadir. Date like, suscribiros, a ver si llegamos a 1000 subs y a 25.000 suscriptores. O sea, 1000 likes. ¿Qué he dicho? 1000 likes y 25.000 subs. Torres, ¿qué tenemos que decir? Si llegan a 900 likes. 900, ahora 900. 900. 900. Ah, pues 900 likes. Y poco más que añadir. Nos vemos. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.